Ya hemos recorrido la primera mitad de 2023 y podemos afirmar que está siendo un gran año para los videojuegos, repleto de grandes lanzamientos, como vais a poder comprobar a continuación. Si el resto del año estuviera a la altura de su primera mitad, podríamos hablar de 365 días memorables. Y como siempre, en Banda le hemos recopilado lo mejorcito que tenemos hasta la fecha, mes a mes desde el comienzo de este año 2023. Preparaos y disfrutad, porque todo lo que vais a ver aquí es pura potencia de videojuego. Esto sí que es un especial. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Puede que a nivel narrativo este Fire Emblem Engage esté algunos pasos por detrás de lo que hemos visto en anteriores entregas de la saga, pero por suerte sabe compensar de sobra esas carencias en el campo de batalla gracias a una jugabilidad fantástica, a una interfaz magnífica, a la introducción de una serie de mecánicas frescas que aportan bastante a la fórmula de siempre, y a unos mapas variadísimos y diseñados con muchísimo mimo. Del nuevo Fire Emblem nos quedamos con que es un claro homenaje a los más de 30 años de una de las sagas más veteranas. El lanzamiento por sorpresa de Hi-Fi Rush revistió de frescura un juego que ya de por sí es rompedor, divertido y rebosante de carisma. Es un hack and slash basado en el ritmo, algo que eleva la enésima potencia llevándose la acción a un colorido mundo en el que todo se mueve al compás de las cañeras canciones que componen su banda sonora. Una propuesta muy fresca, única y original que funciona de maravilla. Un estilo visual impecable y con personalidad. Unos personajes que desbordan carisma y unos combates sobresalientes. Pizza Tower ha sido la primera sorpresa del año. Un humilde indie salido aparentemente de la nada que de la noche a la mañana acabó por convertirse en un auténtico fenómeno en Steam. Un éxito más que justificado ya que desborda calidad por los cuatro costados. En líneas generales se trata de una aventura de plataformas pura que recupera la esencia de la saga Wario Land. A la vez que le imprime una jugabilidad ágil y frenética. Una propuesta que ejecuta con maestría para ofrecernos unos niveles bien diseñados. Esta nueva versión de Dead Space es todo lo que podíamos pedirle al remake de una obra maestra tan querida como esta. Un título rehecho completamente desde cero que partiendo de la base del original la amplía y mejora en todas las formas imaginables. No solo es una espectacular actualización gráfica sino que se atreve a ir más allá para profundizar en su narrativa. Añadir nuevos contenidos, recuperar las novedades que introdujeron sus secuelas, rediseñar secciones enteras e incluir nuevas mecánicas y sistemas. Una aventura imprescindible de terror y ciencia ficción. Después de muchos rumores y especulaciones Nintendo por fin ha publicado una versión remasterizada de Metroid Prime para Switch. El resultado ha superado las expectativas de muchos fans de la saga porque estamos ante uno de los títulos que mejor aprovecha el ya de por sí exprimido hardware de la híbrida. El nuevo Metroid Prime Remastered vuelve a reivindicar con más fuerza que nunca este clásico imprescindible gracias a un lavado de cara gráfico espectacular y a sus múltiples opciones de control. Fijaos que maravilla y solo estamos en febrero. Si Hogwarts Legacy se ha colado entre los mejores juegos del año no es solo porque sea una fiel recreación del universo de Harry Potter, quizás la mejor que se haya hecho nunca, sino porque además de eso ofrece un genial juego de rol, acción y exploración en mundo abierto cuya cantidad de contenido sorprende por lo bien integrada que está y las creativas formas que tiene de desafiarnos a descubrirlo. Tiene sus irregularidades y está enmarcado en un universo rodeado de polémica, pero eso no quita que sea uno de los RPG de acción y mundo abierto más disfrutables del año. Si te gustan los juegos musicales, Theadrim Final Barline es imprescindible. Un gameplay sencillo de aprender, con multijugador, rejugable y una colección abrumadora de temas musicales de la banda sonora de Final Fantasy. Por ello, si además de los juegos de ritmo os encanta esta franquicia, no podría ser más recomendable. Es el mejor homenaje a la saga de Square Enix y a sus aclamados temas musicales. Nos regala esa nostalgia que saldrá por todos los poros de nuestra piel. Por fin ha llegado a occidente el magnífico Laeka Dragonation, un spin-off de la saga Yakuza que deja a un lado la ambientación moderna para apostar por un relato ambientado al final del periodo Edo, en la década de 1860. Esta nueva versión actualiza aquel título que se publicó exclusivamente en Japón, y lo hace con una serie de decisiones muy agradecidas, como un nuevo motor gráfico o textos en español. Tiene ciertas estrechez de serie dadas del original, pero en general es un magnífico título con mucho contenido. El lanzamiento de Tetris Effect Connect en PS5, acompañado de una adaptación para realidad virtual actualizada a las nuevas PSVR-2, nos da la excusa perfecta para volver a poner en valor esta obra imprescindible. Aparte de sus nuevos modos y variantes, destacamos sobre todo lo bien que aprovecha las nuevas funciones del recién lanzado Headset de realidad virtual de Sony, plataforma en la que se convierte en una experiencia audiovisual y jugable que no tiene parangón. Pese a ciertos fallos en la IA, Company of Heroes 3 propone una experiencia de estrategia bélica que va a encantar a los aficionados del género. Hemos disfrutado de lo lindo jugándolo, tanto en su campaña italiana, más dinámica y rejugable, como en la ambientada en el norte de África, de corte más tradicional pero con ocho variadas misiones que la convierten en una de las mejores diseñadas del género en los últimos años. Es uno de esos títulos que hace que las horas frente a la pantalla pasen volando. Octopath Traveler 2 ha llegado puliendo algunos de los aspectos que menos nos encajaban en el primero. La exploración, el combate, trae un nuevo grupo de héroes con historias memorables, añade mecánicas muy positivas como el cambio horario y una presentación que sube el listón en cuanto a juegos HD2D. Sabemos a lo que venimos, una profunda aventura de rol con unos gráficos preciosistas. No revoluciona ni es perfecto, pero está muy cerca de convertirse en una de las mejores sagas de Square Enix nacidas en los últimos años, si no lo es ya. La inesperada precuela Bayonetta Origins, Thereth and the Lost Demon, se ha terminado por convertir en una de las sorpresas más agradables que nos hemos llevado este 2023. Una aventura con personalidad, divertida, muy bien diseñada y en la que se nota que Platinum Games ha puesto muchísimo cariño, regalándonos así uno de los títulos más redondos y especiales. Destaca por su apartado artístico, su equilibrada combinación de exploración, puzles y acción, y por su excelente diseño de mecánicas y niveles, así como por su recta final soberbia. Volver a una de las entregas más legendarias de la saga Resident Evil no era nada fácil, pero Capcom ha superado con nota este reto. Resident Evil 4 Remake es más que un remake fiel al original, ya que sin olvidarse de ese legado, consigue ofrecer una de las mejores, más intensas y más variadas aventuras de acción que hemos podido disfrutar en los últimos años. Durante el tiempo que dura, no permite que nos aburramos ni un solo segundo, no deja de deleitarnos con nuevas situaciones y unos combates exquisitamente diseñados y repleto de posibilidades. Final Fantasy Pixel Remastered es ahora más recomendable que nunca, sobre todo después de las mejoras que ha recibido. Aunque todavía se puede encontrar algunas críticas sobre el contenido faltante de las versiones de Game Boy Advance y las secuelas de video CGI de PlayStation, también puristas que podrían no estar satisfechos con los ajustes y la dificultad. Pero esta colección presenta suficientes mejoras en aspectos audiovisuales y jugables que lo convierten en la opción ideal para disfrutar de algunos de los mejores ejemplos de juego de rol. Advance War 1 más 2 Reboot Camp es un juego imprescindible para cualquier entusiasta de las estrategias por turnos. Su jugabilidad es perfecta y cuenta con un diseño de juego impecable. Las dos campañas que incluye son extremadamente variadas y presentan misiones fantásticas, mientras que el modo multijugador local sigue siendo excelente, aunque estos maritos se lo deben a los juegos originales, ya que este remake se limita a unificar ambos títulos, mejorar los gráficos y añadir algunas opciones. Así como un modo online, aunque resulta algo decepcionante. Star Wars Jedi Survivor es una aventura extremadamente divertida y entretenida que nos deleita con una exploración fantástica, un diseño de niveles bien logrado y puzles ingeniosos y variados. También cuenta con un contenido secundario trabajado que merece ser explorado y sobre todo ofrece un sistema de plataformas brillante que destaca como el punto culminante y los desafíos más destacados del juego. Estas cualidades se ven afectadas por algunos combates que no terminan de sobresalir, animaciones que se podrían mejorar, pero es uno de los grandes de Star Wars. Uno de los contendientes más sólidos a juego del año es, sin duda alguna, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La última entrega de la icónica saga de Nintendo ha puesto sobre la mesa una experiencia única que mejora a su predecesor, en formas inimaginables. Es la aventura total, un relato que construimos con nuestras propias manos y del que es dificilísimo despegarse. Con su estilo de juego sistémico, su apuesta por expandir la vida de Hyrule y su vasta cantidad de cosas que hacer, Tears of the Kingdom pone el listón muy alto. Casi podría decirse que Humanity es una versión actualizada de Lemmings con elementos de otros juegos de puzles. Pero si por algo destaca el juego de Enans es por su notariedad y una presentación única que te cautiva desde el principio. Los niveles están muy bien diseñados y además ofrece opciones para crear y compartir online. Todo esto resulta en un título divertido y completo que los aficionados del género deberían al menos probar. Y continuamos, es el turno de Street Fighter VI, un juego impecable en términos de controles, con una jugabilidad increíblemente divertida, profunda y accesible. Cuenta con una amplia variedad de personajes carismáticos y distintos entre sí. Su infraestructura online y su código de red son envidiables dentro del género y ofrece una cantidad de contenido y opciones que buscan satisfacer tanto los principiantes como los jugadores veteranos y competitivos. Sea cual sea tu estilo de juego, es muy probable que encuentres algo a tu medida en este título, ya sea en solitario o en compañía. Después de años de espera, Diablo IV ha llegado para poner sobre la mesa una jugabilidad tan adictiva como siempre y un tono tétrico, oscuro y sangriento que nunca debió abandonar la saga. Una campaña madura que nos acompañará durante unas 25 horas a las que hay que sumar más, muchas más gracias al contenido secundario, a todas las posibilidades que nos da el endgame, al PvP y en un futuro a las temporadas con nuevo contenido que nos va a tener atrapados en la guerra eterna de santuario. Final Fantasy XVI ha llegado pisando muy fuerte, ofreciéndonos una aventura de acción con toques de rol que puede presumir de ser uno de los juegos más espectaculares y épicos del año. Entre sus muchas virtudes podríamos destacar un apartado gráfico deslumbrante, un sistema de combate divertido y satisfactorio como pocos, jefes de los que dejan con la boca abierta, un mundo enormemente atractivo, interesante y bien construido, uno de los mejores protagonistas de la saga y una banda sonora que ya es historia del medio. Dave the Diver se ha convertido en una de las grandes sorpresas del año, lo que aparenta ser un simple roguelite de submarinismo, acaba destapándose como un juego que es mucho, muchísimo más, combinando la exploración del fondo marino durante el día con la gestión de un bar de sushi por la noche. Momentos en los que los combates subacuáticos y los rompecabezas en antiguas ruinas dan paso a cosas como confeccionar menús, distribuir los platos adecuadamente, limpiar, contratar personal y un largo etc. Hemos tenido que esperar muchos años para poder disfrutar de un nuevo Pikmin, pero su cuarta entrega no ha decepcionado lo más mínimo, ofreciéndonos una aventura de estrategia, gestión y exploración exquisitamente diseñada que nos ha tenido divirtiéndonos durante horas con sus numerosos contenidos, retos y secretos por encontrar, nuevos planteamientos y novedades. La entrega más completa de la serie, la más accesible y recomendable para iniciarse en ella. No dudéis en darle a una oportunidad. Esto ha sido todo, familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos favoritos en lo que llevamos de 2023, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!